Ok, ok, continuamos con esto. 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 Ok, continuamos. Ok, continuamos. Ok. 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 Lo que quería de información Ay, qué lindo que cuando el juego te trata pa' la mierda No, 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 no No, 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 no Para interrogar a un enemigo. 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 A ver Algo pasa aquí ¿Cómo mierda resolver esto? No sé, tiene que haber una solución No es difícil, ni mucho menos Solamente estoy atorado en un área visual sumamente jodida Tiene que haber una forma De pasar Tiene que haber una forma De pasar Para que te reparen Tiene que haber una forma De pasar 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 Tiene que haber una forma Tiene que haber una forma De pasar Tiene que haber una forma 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, ahora que pasa, a ver. Hola, Julito. Te hago una consulta, Julito. El pendrive de 32 lo vas a querer vos, pero es marca Nekmar, el pendrive. No sé si vos lo vas a querer y va a ser compatible con el televisor. Marca Nekmar. Mira, Julito, no sé. De última, si no tienen un... Bueno, ¿cuánto sale el de 32? Si vos podés decirme, así te voy separando la plata. Porque... Bueno, voy a probar suerte, a ver si funciona con la tele. Espero que funcione nomás. Dios, qué suerte que tengo. Que justo cuando estoy en directo siempre me pasa algo. ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Yo creo que algo está disparando. Que justo no me desvise. ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Costó la verdad! ¡Carajo! A ver... Este me ha cotizado mil pesos, Julio. No sé. Un precio, pero como te digo, no sé la compactividad de Negema, primera vez que escucho el pendrive. Si no, me ofrece los quinto de 16 GB. Ese me está ofreciendo al precio de 580. No sé si te sirve. ¿Entendés? Si te sirve, avísame. Dale, Julio. Pedile el de Kingston de 16. Vamos a probar si otro Kingston... Capaz que el mío, justo Dios, que no es compatible con la tele. Espero que no sea de esos que se retraen, o habito que sea del normal. Eso espero, nomás. Pero pedime uno de 16, normal. Tranquilo. O si no, aguantame. Ya voy a preguntar al jefe si me colabora y pedimos el de 32. Bueno, como siempre, yo no puedo grabar algo sin que tenga llamadas telefónicas. Y ya volví a deformar. ¿Te escuchas eso? Tienes que acelerar tu escapo antes de que Paz está desapareciendo. Tienes que acelerar tu escapo antes de que Paz está desapareciendo. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya lo... Dios santito... Ahí está. Ahora si puedo atender las llamadas. Hola Julio, como vos quieras, si no si vos querés yo te traigo el Nemo de 32. No, lo marco yo, lo traigo yo, Julio, la plata, y te lo doy. O si querés, el 16. Bueno, el de Don Gabriel son pendrides buenos, siempre hemos trabajado con ellos, han andado bien. Lo que yo he comprado, quizás el quinto net, ha sido de acá, de la gente de la electrónica, o bien de acá de la villa, donde yo compraba para salir del paso. Pero los de Don Gabriel, en el tiempo que yo he vendido pendrides, han andado bien, no me han tenido problemas. Javi, ¿sabes? Si no, no te traigo el de 16, lo más Julio, como vos quieras. Vos, cualquier cosa decime ahora si yo ya le confirmo a Don Gabriel, porque él me está dando el pedido para el sábado. Y bueno, Julito, pedímelo al de 32. Vamos a probar suerte y vamos a ver qué tal. Por lo menos los de Don Gabriel es cierto, no me han fallado, porque este pendrides que hemos comprado Kingston, creo que hemos comprado a la distribuidora de los changos de la Play 3, si no me equivoco, así que sí. Pedímelo nomás al pendride de 32. Ya te lo voy a cubrir, tranquilo. No puedo creer que siempre, pero siempre que quiera grabar un gameplay, un let's play, o lo que sea, en un directo, tenga gente cortándome el rollo, o sea. Es que en serio, esto es impresionante. Gracias. 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 Perdón, Paz, perdón. Perdón, Paz, perdón. Perdón, Paz. Perdón, Paz, perdón. Perdón, Paz. 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 ¡Ah! Dios mío. ¡Ah! Dios mío. ¡Qué tensión! ¡Qué jodida tensión! ¡Ah! Pero... ¡Ah! ¡Mansión! Creo que tendré que limpiar la zona. ¡Anaquín en el pez! ¡Nex se tira a los peos con la ciudad! ¡Qué serio, hijo! Perdón que esté tan serio, pero es que acabo de pegar una carrera que no se da una idea. Tengo uno, dos, tres, cuatro aquí oliéndome los gases y no sé cómo voy a escapar de esto. Tengo uno que se está acercando a un momento. ¡Oh! ¡Qué lindo! Bien, 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 bien. Se están retirando. Bien, creo que puedo pedir apoyo aéreo. A ver... No, no se están retirando un pito. No, 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 no. ¡Voy bien! ¡Gracias! 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 ¡Voy bien! ¡Nos vemos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Incoming! ¡Incoming! ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame! ¡Esto no es justo! ¡Eso fue nuestro! ¡Dios! ¡Lo construimos, maldito! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Qué hijos de puta! O sea, se lavaron las manos así nomás. Mientras tanto, los informes sugerían que inspectores de la OIEA, Organismo Internacional de Atómica, habían visto el lugar. Tanto la ONU como la OIEA negaron la participación. La cifra de víctimas e incierta no se han encontrado supervivientes. Sin embargo, antes y después del incidente, varios helicópteros militares no identificados fueron vistos en el área. No da cagada. ¿Que nuestra sociedad acaba con los inocentes? Por Dios... ¿Tú también crees tu sacrificio de la OIEA? Joder, Kojima, cómo te encanta meterle escenas. Y bueno, aquí termina el episodio de Ground Zeroes, que madre mía, vaya tirón más largo ha sido, pero ha valido la pena totalmente. Y que ahora continuaríamos con lo que es The Phantom Pain, iniciando su verdadero rol protagónico Snake, o aquí llamado Venom Snake. El cual aclararemos un par de cosas más adelante en esa parte. Que básicamente porno de cosas, pero era lo que se esperaba. O sea, literalmente aquí... O sea, cuando salió esta parte, este episodio, esto fue una previa a todo lo que estaban desarrollando en Phantom Pain. Pero los hijos de puta lo vendieron como un juego completo y es una puta demo. O sea, una demo técnica que ni para 30 dólares valía en su momento. Y era caro, o sea, lo vendieron a 60 dólares. La demo más cara del mundo, decían algunos. Y se los reconozco, porque literalmente pagar 60 dólares, que no era tanto en ese momento, porque esto salió en varios medios de 2014, podríamos decir. Es irónicamente redundante, porque cobraron un montón por algo que básicamente duró poco más de hora y media. O sea, duró 44... Sí, más o menos, una hora con casi 30 minutos y algo, hora y media pasada. O sea, que no sé... Sí, 90 minutos fácil, o sea... Un poco más. Vaya cagada, por decirlo así. Pero... Todos, absolutamente todos, se los perdonaron cuando salió de Phantom Pain. Y continuamos la saga del querido Snake, Ocelot, Miller. Y las inclusiones de los personajes como Quiet y Osamal y todo el grupo de la base especializada. Así que no se pueden quejar que va a haber más contenido. Así que dejamos estos dos episodios como recuerdo y recompilación de lo que fue. Porque esto es una comparativa. Yo grabé este juego en 2014, 13, 14... Sí, 14, 14 y algo, 15, por ahí. Grabé este juego, esta parte. Y ahora lo vuelvo a grabar pasados casi 5 o 6 años que lo grabé. Y uno se da cuenta del cambio de etapa. De la evolución, de todo lo que ha pasado. En lo personal no me quejo. O sea, como juego, como entrada de juego está bueno. Pero no valía 60 dólares. Qué hijos de su madre, honestamente. Qué hijos de su madre. Así que bueno. Dejamos esto hasta aquí. Y nos veremos... En el... Nos veremos en el principio. Bueno, cosa para ello. Nos veremos en el principio de The Phantom Pain. Y continuaremos. Qué tal está. Lo personal, no me quejo. Como juego es brutal. Así que tenemos para sacar y sacar contenido. Fácilmente. Lo único de esa última parte sí que me costó. Se nota que estoy... Bueno, no tengo todas las funciones que tenía en la otra... En la de Phantom Pain. Como los... Las bolsitas. Y lo único que han abusado del Fulltone. A más no poder en la secuela. Pero va a dar la pena. De que va a dar la pena, va a dar la pena. Así que bueno. Lo dejo hasta aquí para que no se alargue más. Y nos veremos en el episodio. Amén. 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 Gracias.